Descubriendo el mundo de las cebras, majestosas criaturas en blanco y negro. En este emocionante video, exploraremos el fascinante mundo de las cebras, esos icónicos animales africanos conocidos por sus rayas blancas y negras. Acompáñanos en un viaje mientras descubrimos todo sobre estas hermosas criaturas, desde su hábitat natural hasta su comportamiento único. Las cebras son mamíferos herbívoros que pertenecen a la familia de los équidos, al igual que los caballos y los burros. Su característica más distintiva son sus rayas blancas y negras, que son únicas para cada individuo y actúan como un mecanismo de camuflaje y protección contra los depredadores. Las cebras tienen un cuerpo esbelto y elegante, con orejas largas y móviles, y una melena corta en la parte posterior del cuello. Las cebras se encuentran principalmente en las llanuras abiertas de África, como las sabanas, praderas y pastizales. Prefieren áreas con pastos altos donde puedan alimentarse fácilmente y tener una buena visibilidad para detectar a los depredadores.